Música 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 Guapo, bonito, se te vio un bulto, hoy miro Música 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 Puerta de hierro. ¿Puerta de hierro? Nooooo Puerta de hierro. Que el vapor. Que el vapor que te dejó venir la patrona. Que bueno, que el vapor. No te quedas, no te quedas, no te quedas. No te quedas, no te quedas, no te quedas. Oigan, a cuál es que se mueven, y pica a su mamá. Después, ¿sabe? Puerta de hierro. Levanten las manos para ver, a ver si es pertenencia ahí, güey. Después de la tribu. Puerta de hierro. Ay, madre. Ay, muchas gracias, señor. Toda se le más hermosa. Amante. Levanten. El muchacho. Señor. El señor. ¿Cuál señor? El señor. Dile que muchas gracias, que yo no hay más. Qué bonita, la veo. Gracias, señor. ¿Es tu país natural? Sí. Qué bonito. ¡Fostera! Claro. Vamos. 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 Al son. No hay una Sommer. No hay una clase. Libra. No hay dos campos de mis este Democrats, dos de Troppo también. Por si me dessas, me voy a enamorar toda. Qué bonito. de esa fila paquera